hola amiguitos que tal estáis bienvenidos al rincón de jugar en el vídeo de hoy vamos a hacer un cerdito con plastilina lo único que vamos a utilizar va a ser plastilina rosa y un rotulador negro vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es coger un trozo de plastilina rosa y amasar con ella un huevito alargado este huevito alargado será el cuerpo del cerdito ahora vamos a hacer una bolita pequeña para hacer el morro del cerdito esta bolita tendremos que aplastarla con el dedo y ya tenemos hecho el morro de nuestro cerdito se lo ponemos en la parte de adelante lo siguiente que vamos a hacer es hacer dos pequeños triangulitos para hacer las orejas las orejas se las pondremos en la parte de arriba ahora haremos cuatro taquitos pequeños que serán sus cuatro patas le ponemos las cuatro patas al cerdito por la parte de abajo y ahora vamos a hacer un churrito fino para hacer el rabito y ahora vamos a hacer un churrito fino para hacer el rabito y lo curvamos como es el rabo del cerdo y lo curvamos como es el rabo del cerdo así se lo ponemos atrás por último con el rotulador le pintamos en la plastilina sus ojos haciendo dos circulitos haciendo dos circulitos y en la nariz le pintamos dos rayitas y ya tenemos nuestro cerdito listo y ya tenemos nuestro cerdito listo amiguitos espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día en el rincón de jugar hasta pronto amiguitos vamos